¿Tipo rayo yo me tolamas en del poco de que rayo pasillo que usted se parta? Ya cuña, assalamu alaikum rahmatullahi ¿Tipo rayo yo me tolamas en del poco de que ¿Tipo rayo pasillo nico el visés parta? Dejen goto paz a costudidas a visín mando de ser podan lontri se jasina de este aquel por se de ser se encalocu soho 19-no deer upor hamalah hujjjoti obijukkobir habor roe se vishishmabhe kishtu police kormike evang shangmadikke nishansobabe hojtta ar obijugor roe se vivinno sthane shankaluku hindu dher bari gore nukhe rootfart evang omni shangjug obijug ote aste obijugroe se kishtu mandir hamalah jodiyo shaghankar shankaguru muslim madrasar sattro sattri evang valimra matenemhe shankalukudet bari gore vang dhormiyo ptishtu mandir shankalukudet shankalukudet nagorik jatte kundaduruner dhormiyo vivyad vichar kora vichar kora shankalukudet 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 jodukudet shankalukudet shankalukudet jodukudet jodukudet shankalukudet shankalukudet shankalukudet